Hola, ¿cómo están? Soy Leticia Orozco, nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición y el día de hoy platicaremos sobre las recomendaciones que podemos comprar en el súper y cómo deberíamos de ir al súper. Lo primero es que te recomendamos siempre comer algo antes de ir al súper. Cuando nosotros comemos, no llegamos con hambre y no se nos antojan tantas cosas. Pero si tenemos hambre, generalmente compramos cosas innecesarias, gastamos más y sobre todo no tan saludables. Y bueno, después de haber desayunado o comido, sigue a ser una lista. Así te apegarás solo a lo que necesitas y te falta en casa y no compraremos cosas dobles o demás. Ahora, recomendaciones de qué comprar. Siempre lleva frutas y verduras, que sea más o menos el 50% de tus compras. Es importante que elijas, así como lo ves en la imagen, también verduras de diferentes colores, de diferentes tipos, para que así puedas tener mayor cantidad de nutrientes y más variedad. Si eres una persona que sale a trabajar, elige frutas enteras. Aquí te dejamos algunas opciones. De esta manera las puedes llevar muy fácil. También lo puedes mandar a tu hijo o hija de esta manera en la lonchera y así no se les aguada. Es importante que compremos cereales integrales o granos enteros. Pan de caja, pero que sea integral, algo de avena, tortillas. Prefiere siempre las carnes magras. ¿Cómo vamos a saber? Mientras menos blanquito tengan, son una opción ideal. Ahora, para pescados y mariscos, siempre te recomendamos que sean salvajes y no de granja. Las grasas son importantes para nuestra alimentación, pero procura que éstas sean saludables. Aguacate, frutos secos, nueces enteras y en aceite que sea de oliva, de cánola o de aguacate. Si compras productos industrializados, recuerda siempre leer las etiquetas. Que no contengan más de 5 gramos de azúcares añadidos, 5 gramos de grasas totales y evita grasas trans. Cualquier recomendación o duda, con gusto podemos seguir apoyándote.